¿Por qué soñé con una persona a la que aún no conocía? Te lo explico en un minuto. ¿Te ha pasado que sueñas con una persona a la que aún no conoces y luego te la encuentras en la escuela, el trabajo o hasta en la calle? Pues lejos de que sea cosa del destino, la explicación es bastante sencilla. Mientras duermes, tu cerebro utiliza la información obtenida durante el día, más la que se encuentra en tus recuerdos, para generar los escenarios con los que sueñas. Sin embargo, es incapaz de generar escenarios completamente nuevos. Por lo que no puede mostrarte lugares, sonidos, colores o rostros que no se parezcan a cosas que hayas visto antes. Lo mejor que puede hacer en ese sentido es generar caras a partir de una mezcla de los que ya has visto en la vida real, utilizando incluso aquellos a los que tú no prestaste mucha atención, pero que tu cerebro registró de todos modos. Así que sí, esa cara que te parece familiar ya estaba registrada en tu cerebro antes de que lo soñaras. Simplemente no le habías puesto atención, pero tu cerebro la puso en un sueño. Eso, al menos que sufras de agnosia. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.